¿Sabías que en el Mediterráneo vivimos más de 400 millones de personas? El Mediterráneo es nuestro mar, pero también el de más gente, personas que hablan otros idiomas y tienen otras culturas y religiones. Observa en el mapa, tres son los continentes que abarca el Mediterráneo, Europa, África y Asia. Sus aguas bañan 21 países. Por cierto, que el Mediterráneo es un mar con mucha vida. Hasta 17.000 especies marinas viven en él. Pero el Mediterráneo, sobre todo, es un mar que une a todos los que vivimos en sus orillas, personas de diferentes razas con las que compartimos más de lo que podrías imaginar. Te invitamos a un viaje por el Mediterráneo. ¿Te vienes con nosotros?